Muy buenos días a todas y a todos. Saludar al Presidente del Senado, Don Guío Girardi. Saludar al Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier. Saludar a nuestros distinguidos expositores de esta primera jornada de la mañana. Saludar a los señores embajadores, a la comunidad científica internacional que se ha hecho presente con figuras de gran relevancia. Saludar a los científicos chilenos, organizados en distintas formas. A cada uno de ustedes, a los estudiantes, a los profesores. Y decirles que cuando junto con el Presidente del Senado resolvimos organizar este Congreso de Futuro, lo hicimos en el marco, como ustedes saben, de las celebraciones de los 200 años del Congreso Nacional, de este lugar que ha cobijado una larga historia republicana de desafíos, de cambios y de regulaciones que han ido construyendo nuestra sociedad con sus avances y con sus retrocesos, con sus acuerdos y con sus desacuerdos, porque qué duda cabe que la política y la acción legislativa, al igual que la ciencia, se nutre de la diversidad. Y junto con darles la bienvenida en nombre de la Cámara de Diputados, quiero decirles que este es el tercer seminario, el tercer Congreso que realizamos. El primero lo hicimos el 4 de julio, justamente cuando cumplimos los 200 años, en el enfoque que resolvimos junto con el Senado de poner tres acentos en tres miradas. La primera, el primer Congreso fue el del desarrollo integral, que lo organizó el Congreso y que lo inauguró el expresidente de Brasil, Lula da Silva, en la idea de buscar los componentes que permiten el desarrollo integral de la sociedad. El segundo fue abordar una enfermedad que se dice que no es transmisible, pero que hemos concluido que sí lo es, como es el tema de la obesidad, y tuvimos en los salones del Congreso en Valparaíso también a representantes internacionales y nacionales. Y hoy día, este Congreso de Futuro, de Ciencia, de Tecnología, de las Humanidades, en la cual nos propusimos convocarlos a ustedes, porque qué duda cabe que quienes tenemos la responsabilidad de legislar sobre el futuro del país, lo tenemos que hacer en la búsqueda de la cercanía del conocimiento, en la búsqueda de entender cómo los procesos de cambio y en la búsqueda de la verdad, la ciencia y la tecnología colaboran. Y no creemos entonces que puede haber un divorcio entre el mundo legislativo y político y quienes tienen la responsabilidad de desarrollar la ciencia, la tecnología y las humanidades. Tenemos la convicción de que un Parlamento que no mira a la ciencia, la tecnología y a las humanidades, es un Parlamento que tiene el riesgo entonces de tomar decisiones a ciegas, o no considerando o no poniendo todos los elementos sobre la mesa. Por eso que este Congreso es un primer paso que hemos querido dar junto al Presidente del Senado, para que este Congreso tenga un Consejo de Futuro permanente y que el mundo político no esté divorciado del mundo de la ciencia y la tecnología, sino que confluyan, se coordinen y podamos en común ir tomando las mejores decisiones para nuestro país. Por consiguiente, esperamos que de esta jornada y de estos días surjan elementos que iluminen, que cuestionen, que promuevan en el mundo de la diversidad, pero también con el respaldo de la ciencia y la tecnología a la búsqueda final de la verdad para las decisiones que tenemos que tomar. Quiero también decirles que, como toda actividad humana, la ciencia, desde mi punto de vista, no solamente se rige por los límites del conocimiento, sino también por los valores y por la moral que propende a poner a la persona al centro del desarrollo de la ciencia y también a la ley. Por ende, creemos que debemos de buscar garantizar una evolución armónica entre la ciencia y la persona. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como legisladores y políticos. Pues cuando se rompe a nuestro juicio esa necesaria vinculación, es justamente el ser humano el que queda al arbitrio de la determinación de los pocos aspectos fundamentales de la vida y eso hace que muchas veces podamos tener o generarse consecuencias desastrosas. La segunda reflexión, ninguna sociedad, por muy desarrollada que sea, puede a mi juicio dejar exclusivamente y excluyentemente en manos de los científicos y de la técnica el equilibrio de los derechos de las personas humanas en la necesidad de avanzar. Esta tarea es justamente la del derecho, el de los legisladores, que es encauzar todas las actividades del ser hombre, del humano y ser instrumento, ambos, de desarrollo y de progreso. Es imprescindible, por lo tanto, poder reconocer y enfrentar el desafío actual que nos plantea a nosotros los legisladores para ordenar, para regular y para tener una visión de futuro. Esta es la tarea que nos hemos autoimpuesto, esta es la razón fundamental por la cual con entusiasmo los hemos convocado y junto con darle la bienvenida, desear que estos dos días de deliberaciones, de exposiciones que hemos procurado con el mayor afecto, con el mayor cariño, con toda la fuerza de invitarlos a ustedes, les permita a este Congreso Nacional tomar a futuro mejores decisiones. Muchas gracias y muy buenos días.